Que se creen las mujeres Por más que uno llore No entienden de amores Que se creen las mujeres Ya no basta que uno las quiera Y a veces que vuela buscando su amor Que se creen las mujeres Entre danzas, romances y flores Por más que uno llore No entienden de amores Que se creen las mujeres Tanto tiempo mis manos sangrando Luchando y luchando Para una traición Bien borrachos que brindo Pago este cielo lindo Que se creen las mujeres En la tierra de Dios Ay, mujeres, como me hacen sufrir Pero no las quiero Más allá extremas Es decir, no lasña Más allá de las mujeres Las mujeres Más allá de las mujeres Las mujeres Más allá de las mujeres Más allá de las mujeres ¿Qué se creen las mujeres? Tanto tiempo mis manos sangrando, luchando y luchando para una traición. Bien borracho es que brindo, pago es de cielo lindo, que se creen las mujeres en la tierra de Dios. ¡Gracias!